Muy buenas tardes, damas y caberos. Un millón de gracias. Están aquí al punto con su dinero, que es un patrocinio de NASA Financial Services. No se olvide que NASA Financial Services ha sido establecida hasta el año 1982. Hoy estamos aquí en el segmento de Tu Voz y Tu Derecho con el licenciado Federico Rodríguez. Hoy vamos a estar hablando de algo que nosotros constantemente ni sabemos la respuesta muchas veces. Muchas veces tenemos un caso andando y por alguna razón no todos los abogados son buenos. Es como todo en la vida, hay policías buenos, hay policías malos, donde quiera, hay todos los grupos, hay algo lo bueno y lo malo. Si usted no está satisfecho con su abogado, ¿qué debe hacer para usted cambiar de abogado? Para eso tenemos el licenciado Federico Rodríguez acá, que le vamos a hacer esa pregunta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, una de las cosas que a través de los años yo me entrevisto con las personas por diferentes razones y una de las cosas cuando yo estoy haciendo mi asesoramiento financiero sale que hay un caso pendiente. Entonces yo pregunto de qué se trata el caso y demás y llega la conversación en alguna de las veces que dice yo no estoy satisfecho con el abogado mío, yo no sé qué esperar y mi pregunta es qué tiempo llevas en el caso. Y entonces me dice hace tres años. Le digo, bueno, ¿estás contento con el abogado? No, pero yo no puedo salirme ya. ¿Qué usted cree de eso? Ah, no es cierto. Ahí está. Ya se acabó el segmento, vámonos a la casa. Depende del caso, en realidad hay ciertas reglas que existen. Bueno, el caso siempre es del cliente, ¿verdad? Si el cliente no está satisfecho con servicio legal, tiene derecho de salir, de decirle al abogado no quiero que manejes mi caso ya, ¿verdad? Despedirlo. Despedirlo o simplemente ir con otro abogado y decirle ya no quiero que este abogado me represente, si el nuevo abogado toma el caso. El otro abogado se encarga de decirle al otro abogado ya no te quiero, se acabó, ¿no? Entonces no tiene que ser tan complicado. Muchos de los problemas que veo con mis clientes cuando vienen conmigo es que fueron con alguien que no habla su idioma. Esto lo veo constantemente. Van y ven a estos grupos que se denuncian en televisión hispana y resulta que el abogado no habla español. Y te dice yo hablo español. Se habla español. Y este, no sé, no sé qué rayos hablan. Pero dice, ah no, pero la secretaria me hacía. Bueno, no es lo mismo. Es verdad. No lo es. Tú puedes tener comunicación directa conmigo, ¿verdad? Y yo te voy a responder a ti en tu idioma de una forma que tú me entiendes a mí. No necesito yo intermediarios, no necesito traductores, no necesito absolutamente nada de eso. Nos entendemos. Entonces ya hay, hay mejor comunicación. Entonces esos son los problemas por cuales se van. Cuando yo quiero, cuando el cliente quieres pedir a un cliente. A un abogado. A un abogado. Perdóname, gracias. Gracias por la clarificación. Cuando un cliente quieres pedir al abogado. En mis casos, en personal injury, en negligencia, ¿verdad? Este, el acuerdo está bajo contrato. Muchos de esos contratos dicen, solamente te cobro un porcentaje si gano el caso. Es una contingencia. Pero muchos contratos incluye el lenguaje que dice, si tú me despides, si tú te vas con otro abogado, yo tengo un derecho a este, que se me pague, se me compense por hora X cantidad, ¿verdad? Este, no es ilegal. Digo, después de todo, el abogado hizo, hizo trabajo. Este, esa deuda se puede adjudicar. Digamos que yo cambio de, yo tenía abogado A, ¿verdad? Ya no me gusta cómo estaba trabajando mi caso cuando yo me caí en la tienda, me lastimé el tobillo. Me voy con el abogado B, que asumió mi caso, ¿verdad? Cuando el abogado B, este, resuelve el caso, el abogado B puede negociar con el abogado A y decirle, bueno, tú tenías este, este contrato, hiciste, dime cuánto trabajo hiciste tú. Bueno, hice 10 horas de trabajo y yo cobro a, a, a tanta cantidad. El abogado B puede decirle, mira, conseguimos tanto dinero, este, mi, mi porcentaje de contingencia fue, fue tanto. Conseguí yo 10 mil dólares en la contingencia en el caso. Este, ¿qué tal si te doy 2 mil? ¿Verdad? Entonces, esto no debe afectar al cliente. Cuando uno cambia al abogado B, el abogado B debe estar dispuesto de pagarle al primer abogado de sus honorarios. Hay ciertos abogados que son muy listos, muy chistositos, ¿verdad? No voy a nombrar a quién. Que cuando, cuando tienen, obtienen el caso de otro abogado, en el contrato ponen ahí que, bueno, mis honorarios son los míos y el cliente va a tener que pagarle al abogado de su, de su dinero, lo cual me parece completamente inapropiado. Si el cliente va a cambiar de abogado, no debería de afectarle al cliente, este, hacer eso. Entonces, los honorarios deben ser los mismos. Y cuando estamos hablando de abogados, cuando un abogado, mejor dicho, cuando un cliente toma los servicios de un abogado, hay un contrato, ¿correcto? No siempre. Digo, en casos de negligencia, la ley requiere que esté por escrito si es que se está cobrando contingencia. Ok. Entonces, en ese caso, ¿el cliente debe tener una copia de ese contrato? Debería. Y muchos abogados no se los dan. Entonces, cuando se contrata, le pídalo, porque eso me pasa a veces. Que, que este, cuando un cliente viene a verme, no tiene copia del contrato. Yo, ¿cómo que el cliente, cómo que el abogado no te dio una copia? No me dio una copia. Pero, ¿usted puede adquirir esa copia? He tenido hasta que reportar abogados con la comisión disciplinaria, porque no me han querido dar el contrato y ya después ya me lo dan y digo, ¿por qué me forzaste a hacer esto? Mándamelo por correo, mándamelo por correo electrónico, por favor. Es más, paso por él. ¿Dónde estás? Lo hacen muy complicada, lo hacen muy chistosa. No es necesario. Sí. Porque se enfadan, porque el caso es de ellos. Y no es de ellos, es del cliente. Así es. Bueno, y quiero llegar a estos puntos porque son puntos muy importantes. Y yo siempre le he dicho a las personas, cuando tú estás contratando, estás entrando en un contrato y un contrato es un acuerdo, básicamente es lo que es entre A y B. Pero yo creo que A, siendo el cliente y B, siendo el, en este caso el abogado, la persona que está contrayendo ese contrato debe tener copia de él. ¿Me explico? Ya tiene contrato, sí. Ahora, no todos los casos son escritos, ¿verdad? Si yo contrato, por lo general, si es un contrato de un caso penal, ¿verdad? No hay contrato. No hay contrato, ¿verdad? Este... Bueno, yo estoy, me estoy enfocando en lo que estamos... Correcto. Pero el punto es, debe haber algún tipo de documentación. Puede ser hasta un recibo, por favor, si es que está pagando por adelantado. Entonces estamos hablando de que, en este caso, el otro abogado tiene el derecho de poner un lien contra ese caso. ¿Estoy correcto? Es cierto. Hay un lien, o sea, hay un reclamo sobre fondos que se recuperen por parte del abogado inicial. Eso existe y eso es por ley. Aunque esté o no esté en el contrato, el abogado tiene el derecho a proceder y buscar que se le compense por el trabajo que hizo o el valor que le dio al caso. Por ejemplo, hay abogados que trabajan en el caso, ya están a punto de resolverlo, ¿verdad? Nada más falta que se apruebe la demanda, el reclamo que ellos hicieron, y el pum, se lo roba otro abogado, y una semana el abogado ya quiere todo el dinero. Momento. ¿Quién hizo el trabajo? ¿Quién hizo el trabajo? En este caso, y es algo muy importante porque las personas que están escuchando, yo no quiero que haya ningún tipo de confusión. En este caso, si yo despido al abogado número A y voy con usted, que usted es el abogado número B, entonces a aquel abogado se le quedó a deber 2 mil dólares por el trabajo que él hizo y hubo una recuperación de 10 mil dólares. De esos 10 mil dólares salen los honorarios del otro abogado de 2 mil dólares. No le cuesta adicionar 2 mil dólares al cliente, ¿correcto? No debería de. No debería. En el caso suyo, usted no lo hace de esa forma. No lo hago de esa forma, no. Yo, como le digo, de mi torta le doy un pedazo al otro abogado. Ok, perfecto. Y esa es la forma más correcta. Yo lo que quiero que las personas sepan que es sumamente importante que usted puede tener, o usted tiene el derecho de poder despedir un licenciado. Así que es algo muy importante. Muchas veces dicen la gente, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque ha pasado muchas veces. Y esto le queda a ustedes que tienen casos ahí afuera y ustedes no están contentos con su abogado. Bueno, ahí va el teléfono. 312-243-6200. 312-243-6200. Esto es un programa de darle a las personas información, dejarles saber sus derechos. Y muchas veces estamos invueltos en casos y por eso es que hago esa observación. Licenciado, una vez más nos traiciona el reloj. Muchas gracias. Muy mal, gracias. Dame que haber una vez más el teléfono es el 312-243-6200. Le aconsejo que lo apunten. en su teléfono 312-243-6200. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. Muchas gracias.